...viendo ahí adentro a partir después de lo que fue la llegada de Guillaumeci, pero no es la única fiesta. No es la única fiesta, parece que habrá algo más en el día de mañana. La verdad es que no tenemos demasiados detalles. Sí sabemos el lugar. Aparentemente va a ser en el hotel ubicado en el acceso a la ciudad de Rosario, viniendo desde Buenos Aires, en ese hotel gigante que está al lado del casino. Pero, ¿quiénes van a venir? ¿De qué se va a tratar? ¿Por qué se festeja? La verdad es que no tenemos ni idea, al menos yo no tengo ni idea. Vamos a ver si Agustina tiene más datos porque está trabajando allí en la zona de Circunvalación y Bolívar Oroño. Es allí donde se va a llevar adelante este evento. Agustina Contano. Así es, y bueno, y acá lo denominan la fiesta del campeón. Evidentemente, Messi está contento. Y bueno, este lugar le trae buenos recuerdos porque es el mismo hotel donde se alojaron jugadores internacionales, él mismo, su familia, cuando fue su casamiento. Bueno, en este mismo lugar va a llevar adelante esta fiesta. Se espera la presencia de músicos ambientadores también y una mega fiesta, les digo. Lo que hay es un mutismo enorme acá en torno a quiénes puntualmente van a venir. Sabemos que no va a venir Rivala, ni Julián Álvarez, ni Otamendi, ni Escalón, ni Niguido Rodríguez, ni Montiel, ni Depol, ni Correa, ni Paredes, ni Armani tampoco porque volvió a entrenar con River, ni McAllister. Escalón y fue uno de los primeros en irse. Pero eso lo sabemos porque sabemos que no están en el país. Pero sí, hay un montón de otra gente que los están esperando. Entre ellos, por ejemplo, Angelito Di María, se espera la presencia de él. Acá lo denominan, como les decía, la fiesta de los campeones organizada por Lionel Messi, de acuerdo a lo que nos decían acá, también se espera que puedan venir los palmeras a poder tocar, que es una banda que evidentemente a él y a su familia les gusta, les sienta muy bien bailar sus temas porque los hemos visto en más de una oportunidad. Sabemos también que los esperan a eso de las 7 de la tarde, que ya presuponen que va a comenzar esta mega fiesta. Se esperan también algunas figuras locales, pero también internacionales. Eso nos decían acá en el lugar. Y lo que también vimos es que resflotaron esas vallas que veíamos cuando fue el caseamiento de Antonella y de Lionel. Bueno, las volvieron a poner en el casino. Además, cuando intentamos ingresar, enseguida nos dijeron que nos teníamos que correr y que no podíamos tomar demasiadas imágenes de las vallas. Pero el casino permanece completamente vallado a raíz de esta fiesta, que está ya confirmada, que va a ser en este lugar. Y también nos confirmaron que van a cerrar exclusivamente el centro de convenciones, el hotel y el complejo gastronómico que tiene el casino va a cerrar también. Así que si usted quería venir a comer, no va a poder hacerlo porque va a venir el 10 y esto va a ser exclusivo para él y el entorno de él que invitó a estar aquí. Bueno, mirá qué lindo. Vamos a tratar de conseguir más información para la gente que está del otro lado. Y mañana deberemos hacer ahí también una vigilia periodística, a ver si nos encontramos y nos cruzamos con alguien. Va a estar todo mucho más organizado. Lo de ayer fue, me da la impresión que un desborde no previsto, la cantidad de gente que se agolpó ahí en la puerta de ese salón. De hecho, no estaba pensado como una fiesta de los campeones. Esto me parece que tiene otro tinte, ¿no? Exactamente. Bueno, Agustina con lo que pudo contarnos y seguramente mañana tendrá algún dato más porque se queda ahora ya camuflada entre los pasillos de City Fair. Y ahí está, esa es la premisa que tiene Agus. Muchas gracias, Agustina Puliese desde el ingreso a Rosario desde Buenos Aires.